Hola, muy buenas a todos, soy Forcat y vamos a jugar otra vez a Tombi 2. Nos habíamos quedado en esta peculiar ciudad de cerdos y habíamos ayudado al payaso a recuperar su confianza. Y ahora iba a hablar con el niño, a ver si se quita el niño del medio con la revieta que lleva y nos deja pasar. Vamos a hablar con ellos. Y al payaso en el alambre, era genial. Era genial. Mira que cara de contento que tiene el niño ahora. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo viste, eh? Yo también puedo hacerlo. ¡Mira! Bueno, vamos a hacer un truco para encandilar al niño. ¡Guau, genial, maravilloso! Vale, vamos haciendo misiones aquí, apuntopala. Eso es todo lo que sé hacer por ahora. ¡Ya sé! ¡Un paón volador! ¿Quieres ver uno? ¿Eh? ¿Hay un paón aquí? ¡Sí, sí! ¡Vamos a verlo! ¡Eh, espera! ¡Te vas a perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos niños! ¡Gracias! La risa de un niño es para mí mejor que cualquier medicina. ¡Oh, qué bonito! Ha sido de gran ayuda. Tengo que pagarte de algún modo. Bueno, queríamos hacer una pregunta sobre los ser diablos. Vale, comprendo. Bajemos a nuestro pabellón. Allí te diré todo lo que sea. Bajemos a nuestro pabellón o más bien subamos. Está arriba. ¡Superguay! No es corriente ser invitado al pabellón de la tribu cerdo. Señor payaso, a prisa, dese prisa. ¡Dese prisa, señor payaso! ¡Qué niño más perma! ¡Ya estoy de camino! ¡Hasta luego! Bueno, pues... Ahí ese niño se queda ahí jugando con el payaso. Y aquí hay otra casita de los mini ratones, que ya tendremos que volver alguna vez. Y aquí está el pabellón que está arriba. Salón de la tribu cerdo. Vamos a hablar con este. Este me parece que no decía nada relevante. ¡De gran ayuda! ¿Ves? No, nada relevante. Te he estado esperando. Primero, déjame darte las gracias. Este tiene voz ya de gente seria, de gente que sabe. Gracias. Con tu ayuda, el payaso de la aldea ha recuperado su seguridad. ¡Joder! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡Eso es lo que ha dicho! ¡No hay de qué! 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 ¡No hay de qué Pues claro que vamos a luchar contra todos, por supuesto Venga, va, tonto Que tú sabes dónde hay una Sí, el templo del agua es la última zona que nos falta Bueno, vamos a ver qué nos dice el abuelete que tenemos que hacer para entrar al templo del agua Ahí tenemos una estatua de madera Coge esta estatua de madera y rompe Ahí está, así, así de buenas a primeras, rompela Estatua payaso de la tribu ¿Cómo voy a romper algo tan grande? Esta estatua de madera está hecha de madera de roble Y hemos estado usando nuestra fuerza para protegerla ¿Ves ese pozo de ahí? Ahí está ese pozo ¿Se quiere sacar la tapa? Hay un libro escondido en el pozo llamado el libro del carpintero Que puedes usar para romper la estatua El pozo tiene una tapa hecha de una aleación pesada Me traerás el libro del carpintero Para hacerlo, llévate esto Ahí está Y dices, hostia, ¿para qué quiero yo hierba paón? Para abrir una tapa Esto es lo que le gusta al paón volador Está en el almacén del circo Ya entiendo ¿Quieres usar el paón volador para levantar la tapa? Por supuesto Eso es Pero ten cuidado Y ayúdale a salir Si fallas y se lleva la hierba paón Puedes volver aquí Espero no fallar, ¿eh? Porque si tengo que volver hasta aquí Paso Yo la otra vez que lo hice La primera vez que jugué Lo hice a la primera No es muy difícil Espero yo que no se llegue a comer mi hierba Bueno, lo que tenemos que hacer Es atraer al paón volador Que era aquel elefante raro que había Con esta hierba Hasta aquella etapa Sin que se llegue a comer La hierba que llevo a la espalda Y con la suficiente distancia Como para que me siga Vamos a ver qué tal se nos da Almacén del circo Vale Vamos a ver ¡Eh, payaso! ¿Qué haces aquí? La hierba paón es la favorita del paón ¡No dejes que te la quite! Vale, vamos paón ¿Eres tú el que manejas al paón? ¿Quieres levantar la tapa del pozo? ¿Del pozo? ¿Por qué habla como un mexicano? Podríamos hacerlo con la fuerza del paón Porque tiene acento mexicano Mejor será que tengas cuidado La hierba paón es su favorita ¡Ándele, güey! No lo agarres fuerte ni lo sueltes ¡Llévalo con cuidado! Yo te espero aquí junto al pozo ¡Ándele, güey! Vale Vale, aquí tenemos... Aquí empieza la persecución No, empieza aquí ya Corre con mi muerte Vale, esto va solo de momento No soy yo Venga, es un poquito lento Es algo... Veis que es algo pesado Más rápido no va a ir Venga, vamos ¿Lo controlo ya? No, todavía no Hasta que no salga, creo Venga, ánimo Vale, ahora sí que empiezo a moverme yo ¡Hola! Mira que tengo Cuidado bien que no me lo coja Bueno, esto es fácil Hay que mantenerse a una distancia prudencial ¡Ay, quién no viene ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale Ahí lo llevo, ahí lo llevo Y bueno Vamos a ver Si conseguimos hacerlo a la primera ¡Ey! Ya se ha parado otra vez O sea, troll ¡Uy, uy, uy! Que no veo, no veo, no veo Con el poste ese, no veo O sea, ese para, macho Venga, vamos, paón Esto es un poquito pesado Y más para alguien Que sea impaciente Y quiera jugar rápido Hacer un speedrun o algo Pues esta parte como que se la tiene que Que tragar entera ¡Uy, uy, uy! Que no me pille Se me ha acercado mucho Ya estamos llegando Vamos, paón Paón Vamos ¡Uy! Macho, cuánto más Me tengo que acercar ¡Uy, ya está, ya está! Ya ha llegado Vale, es suficiente Ahora pon la hierba Paón aquí Vale, venga Vamos a dejar que se la coma Será mejor que nos preparemos Y ahora, ¿qué hacía? No me acuerdo cómo lo hacía Ah, sí, vale Con una cuerda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira de la cuerda! ¡Y saca la tapa! Se ha quedado atascado Vale, y creo que aquí había Un libro chungo o algo Ahí va Zipo A buscarlo Uy, que no Si no vuelve con vida Nos quedamos sin intérprete Ah, mira, ahí está Libro del carpintero Vale Lo has conseguido, Tombi Bueno, ahora que tenemos El libro del carpintero Vamos hacia arriba ¿Por dónde se subía? Por aquí, vale ¡Yepa! Vale, el otro ya está Esperándonos Esperándonos allí ¡Ey! Ya tengo el libro Vale Vale, se pone enfrente de él Vale Estamos listos Empecemos Vida remota La que protege Espíritus del carpintero Bueno, tenemos que Lagarnos el encantamiento A los que no perdemos la esperanza Todo para destruir Una estatua de roble Y todo hace Crack Boom Oh, esa bolsa de cerdo verde Que ese cae al pozo Si bajas este sendero Llegarás al templo del agua Bien Llegó el momento Bueno, pues Ya hemos terminado de hacer Todo lo que tenemos que hacer aquí En este mapa de momento Y como el vídeo Está siendo cortito Pues vamos a empezar Con el templo del agua Aquí tenemos La bolsa Cerdo tierra Cerdiablo tierra Vale La que tiene hechizada Al pueblo Eh, no, 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 no No quiero subir Ay, tombi Te has quedado con ganas De aquí Del pueblo de los cerdos Tira abajo Bueno Aquí estamos En pasaje subterráneo Creo que aquí no había nada más Vale Y ahora vamos a llegar A la última zona Del juego Que es el templo del agua Y bueno Voy a ir haciendo Hasta que vea que Me quedo sin tiempo Vale Aquí un poquito de vida Que no viene mal El templo del agua Vamos a guardar Sí, ¿por qué no? Como se guarda rápido Tampoco pasa nada Vale, guardado Vale ¿Cómo hacía yo Para llegar ahí arriba? Ah, sí No, aquí todavía No hace falta venir Y por aquí Por aquí No me acuerdo Vale, aquí hay una Una tiparraca Hablamos con ella Una sirea atrapada De una planta Eh, viajero Ayúdame La planta acuática Me está absorbiendo Y no puedo salir ¿Eh? ¿Planta acuática? Hay plantas acuáticas Pero en todas partes Son nutrientes De la superficie Para crecer Yo solo Nadaba por aquí Como siempre Vale, pues ahí tenemos Una misióncilla Y este tío Vamos a adelantarnos A los hechos Y vamos a ver Si puedo darle Una tartera A veces este tío Decía que tenía hambre Y quería comer cualquier cosa Ah, comida Dame, dame, dame Toma, venga, come Oh, que bien Estaba tan bueno Estoy saciado Genial Que bueno estar vivo Vale Oh, estaba delicioso Nunca he probado Algo tan rico en mi vida Gracias Joder El tío tenía hambre Cuanto más hambre tienes Más rica está la comida En agradecimiento te diré Y solo a ti Un secreto increíble Que descubrí en mis viajes En algún lugar del continente Hay tres torres Donde se esconden Armas legendarias En aventurero normal Solo conocen estas torres Valentía, fuerza y sabiduría Por su nombre Las llaves de las tres torres Son hechizos mágicos El acceso a las torres Está oculto Pero si dices El hechizo correcto Junto a la torre Se abrirá Si solo sabes Parte del hechizo La puerta aparecerá Pero no abierta Debes buscar el resto Para entrar en la torre Debes memorizar perfectamente El hechizo Vale, entonces ya lo sabemos De todos modos Debes decir el hechizo En lugar de adecuado Sobre los hechizos Existen leyendas De todas partes De algunos incluso Se habla ahora ¿Qué piensas? Maravilloso, ¿no? Sé más cosas Pero no te las diré ¡Ja! Joder, tío ¡Oh, no, no, no! No encuentro mi mochila Llevaba todas las herramientas Para viajar Vale, ahí tenemos otra misión Has olvidado Has olvidado la mochila Pues ya Ya recuperaremos tu mochila Más tarde Uy, pa Vale Por aquí creo que No me acuerdo que había Aquí en esta puerta Había un tío, creo O una sala vacía Aquí ahora de momento Una sala vacía Vamos a venir por aquí Aquí recuperamos Oh, y vale Ya me estoy acordando De cosas Como por ejemplo Ay, aquí me muero Si me caigo por ahí Bueno, no pasa nada Aquí hay que empezar A hacer un poco de Saltitos Vale Vamos a pillar eso Vale Es que voy por aquí Porque abajo son trampas Si pisas Esas plataformas Pues acabas cayendo Ese se convierte en plataforma Si das con el gancho Aquí tenemos el piñón redondo Cuidado con ese cerdo tiburón Que es un cabroncete Y esta plataforma aquí ¿Para qué servía? Para Ah, mira Para eso Ay, que no se ha pillado Tío No, encima te me caigo Bien A ver Ay, ay, ay No te caigas, zombie Ahí va Ahora sí que llego Súbete arriba Vale Toma esas alas Epa Y me caigo de culo al agua Sí, señor Bueno, ya está Vamos ya A lo que hay que ir Porque creo que era por aquí el camino Sí Uy, que me caigo No, no Vamos a entrar aquí De momento vamos a entrar aquí Ese tío Hablaremos ahora con él Y aquí tenemos Una sirena Que creo que es la misma sirena Que sale en el primer tombi Perdona ¿Eres buen nadador? A mí me lo dice Que soy muy buen nadador Está, como su nombre indica Casi cubierto de agua Y siempre llueve debido a la magia del cerdeado Está haciendo aumentar la corriente Si no sabes nadar Este es un sitio muy peligroso ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Me han capturado los cerdos agua Es que estos cerdos agua son unos cabrones Oye, los atos sin querer Llevo aquí tanto tiempo Veamos Puede llenar este tanque de agua hasta el borde Y escapar por arriba Para conseguirlo Tenemos que llenar este agujero Claro, ese agujero hace que se cambie el agua por ahí Sí Un agujero de los cerdos agua La agua vuelve a salirse Entonces, ¿qué hacemos? Justo encima de la entrada del templo del agua Hay una persona que fabrica cristal para decorar el templo Creo que él hizo el tanque de agua Deberíamos preguntarle La habitación sobre la entrada La he encontrado Una sirena del tanque, vale Pues hay que ir a ver al cristalero Que es donde yo antes no quería entrar Porque no hacía falta todavía Si llegamos aquí Vemos que Bueno, que no sale agua Vale, a ver El cristalero Primero hay que matar este cangrejo Que vemos que tiene Y me ahogo Tiene una pinza especial Joder Puedo estar aquí otra vez Se pasa por ahogarme No sé si cambiarme el traje Y si hablo con este tío Creo que dice que falta un piñón Pero como ya lo tengo Pues nada Es un cerro ¿No eres un cerro de agua? Es un... La voz un poco de tontorron ¿Qué va? Lo siento Pensaba que los cerro de agua me asaltaban de nuevo ¿Asaltaban? ¿Pasó algo? Se llevaron mi precioso piñón redondo Y lo escondieron en algún sitio Ahora no puedo abrir la compuerta del agua Ahí tienes el piñón Vale, pues pon ahí el piñón Y la verdad es que no me acuerdo que puerta había Vale, esa puerta Vale, entra agua por ahí Nos hacía falta para salvar a la sirena Esto es Y aquí La compuerta del agua ya está abierta ¿Has visto el tanque de agua en esta habitación? Lo hizo nuestro artesano del cristal Y es una obra maestra Vale, ya está hecho eso Vamos a ver si Ahora no sale bien esto del cerdo No te caigas al agua, zombie ¿Vale? Ya saltamos encima suyo Y cuando... ¡No te caigas al agua! ¡Joder! ¿A que lo había matado? Ahora no sé si está vivo otra vez ¿Por qué me ha hecho daño? ¿Por qué me ha hecho daño? Y ahora... Ahora como llego allí sin... Con la puerta abierta Ay, Dios A ver si con el traje ardilla Vale, ahora sí con el traje ardilla, sí Ah, mira, aquí tenemos la pinza Que queríamos Obtención de cristal Vamos a dejarnos que nos toque el agua Nos ahogamos y ya está Vale, aquí estamos otra vez Vamos aquí arriba A darle esa pinza de cristal a este tío El artesano de cristal Estoy haciendo los adornos del Templo del Agua Los adornos transparentes son especialmente complicados Uso este cristal especial, pero es difícil de conseguir Si tuviera un poco de cristal Podría hacer algo por vosotros ¿Ah? Eh, tenéis una Chicos, soy alucinante Ahí está esa pinza Esa pinza de cristal Vale Esto debería bastar Esperad un momento Venga, dejamos que el tío trabaje con la pinza Aquí está ¡Ah! Pero ahí, hostia Trabajo con las manos, eh, el tío ¡Shh! Para aquí hay herramientas ni hostias Cristalero que trabaja a puñetazos Mira, ya está ¡Hola! Un profesional Sí, señor Un cristalero Que trabaja Con la mano pelada Pared que bloquea el agujero Vale, ya tenemos el panel Y esta edición la vamos a terminar Una vez que terminamos esta misión de salvar a la sirena Así Obtenemos ya El puñetero traje Para poder nadar Que nos va a hacer falta Porque como veis Estoy pasando dificultades ya Para no tocar el agua ¡Ay! Dios Venga, entra por aquí ya Venga, sirenita Aquí tengo tu panel Genial Esto tapará el agujero Vale Ya hemos tapado el agujero Y entonces Métete en el agua Y sube Venga, vamos a Ayudarla a salir de aquí ¡Ey! Ya está Y ahora Si hablamos con ella Gracias Ha sido de gran ayuda Quiero darte algo a cambio ¿Qué es esto? ¿Tienes un traje de cerdo? Entonces tengo el regalo perfecto para ti Ese regalo perfecto Venga, dame Le damos el traje de cerdo Por la antigua seguridad Y la protección del espíritu del agua Otorgo a este traje nuevos poderes Y bueno, le damos Y de un traje ordinario de cerdo Hace un traje ordinario de cerdo azul No Eh... Ahí está Traje de cerdinado Para eso Para nadar ¿Te sorprende que haya dado más poder a tu traje de cerdo? ¡Oh! ¡Qué fuerte que eres! Y el poder de nadar ¡Yeah! Es decir Quien se ponga este traje de cerdo Sin tunes Podrá nadar Aunque sea un nadador pésimo ¡Sí! Como zombies Es una muestra de mi gratitud ¡Venga! ¡Adelante! ¡Pruébatelo! ¡Noo! ¡Que estoy muy ridículo! ¡ığıh! A ver, no sé si había algo por aquí. No, no hay nada más. Así que vamos a salir fuera nadando. Y ahora sí que sí. A ver. Uy, este cerdito, cerdito. Jógete. Uy, ¿ves esas trampas? ¡Oh! Y me da otro. Estos rubíes se pillaban así. Ahí está. Con el propio peso, porque nada sabe por bucearnos. Y en este juego no se aprende nunca a bucear. Y bueno, pues ya que hemos conseguido el traje de nado, pues ya puedo dejar aquí esta edición. Que ha sido, hostia, al final entre lo que faltaba del pueblo payaso y esto, ha sido larguita. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado este vídeo, que os esté gustando la guía serie de Tombi 2. Que, bueno, aún nos falta mucho por hacer. Y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.